¿Os parece poco? Dicen que hacemos varias cosas a la vez Como si eso fuera un problema Y que somos individualistas Pero que nos gusta compartir Raro, ¿no? Dicen que quieren estudiarnos Y que somos difíciles Pero tampoco imposibles Dicen tantas cosas Hasta que seremos nosotros Los iluminados Quienes cambiaremos la historia del mundo ¿Quién sabe, no? 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 Gracias.